Mixer se fue al demonio, el director de Valhalla renunció por loquillo y seguimos atrapados en las partes feas de la Biblia Pero gracias a los videojuegos, no hemos enloquecido Y esto es rápido y jugoso Y arrancamos con The Last of Us Parte 2 porque Neil, el Bookie Drugman se mostró emocionado de que tantos gamers están calificando su juego Y como no, si el juego ya vendió 4 millones de copias para convertirse en la exclusiva más exitosa para Playstation 4 Afortunadamente dentro de 20 días tendremos un maldito descanso de los debates políticos porque Ghost of Tsushima ya es gold Y la emoción es tanta que en Francia tuvieron que usar gases lacrimógenos para dispersar a la multitud por un remate de Playstation 4 Cambio de tema porque EA confirmó que presentará la enésima secuela de UFC en julio y Fight Night, bien gracias El deprimente This World Fine formará parte del sistema educativo en Polonia y así los estudiantes Marvel's Avengers vuelve a verse como algo que ya has jugado antes en los últimos 240 videos de demostración que presento esta semana Pero espere, hay más, porque si lo compran esta generación se lo canjean gratis en la siguiente Carlos el Topo que gira 4 se ve y escucha como si fuera para Playstation 2 El Tokyo Game Show Digital será fines de septiembre para que veas todos esos juegos móviles que jamás llegarán a Occidente Presentaron Coronavirus Quarantine Simulator y ya sabemos cuál es el jefe final Quédate en casa Presentarán las 4 portadas de NBA 2K21 en julio aunque todos esperan que sean estas FIFA renovó su exclusividad con la Liga Española por otros 10 años Mientras tanto en Italia, Piemonte Calcio Xbox Obsequia es un juego de carreras número 200.000 como parte de las recompensas Xbox Live Gold de Julio El trailer de Cyberpunk 2077 en español parece una junta entre 3D Juegos MX y 3D Juegos España Usarnos puedes hacer lo que se te dé tu rechingada A menos que te comas un balazo Vámonos a Curioso, pero inútil Porque el artista Miguel Vázquez recreó a Toad en humano y así todos Estos mapas tridimensionales de Skyrim Zelda o Grand Theft Auto V los vas a terminar usando de ceniceros Y filtraron imágenes de un juego del Señor de los Anillos que jamás salió Millonarios, así fue como Shroud y Ninja se fueron esta semana tras el anuncio de la desaparición de Mixer Oculus compró Ready At Dawn para que te preocupes por The Order aunque Sony probablemente es dueño de la franquicia El Buki descartó The Last of Us 3 por el momento porque no tiene ni la más remota idea de cómo sería Para variar, Ghost of Tsushima tendrá un pesado parche de lanzamiento y así Call of Duty Modern Warfare ¿Qué? ¿Estás retándome? Ori and the Will of the Wisps superó los 2 millones de jugadores y pues, bien por ellos Por $2,300 dólares puedes comprar la guitarra de The Last of Us Parte 2 para que la toques así Y el director creativo de Assassin's Creed Valhalla tuvo que renunciar por andar de infiel Ahora sí, 3 de Juegos declara oficialmente inaugurados los próximos dos días Overtime Porque viene el Buki 2 Mitchell, recuperó sus récords fines de Pac-Man y Donkey Kong por falta de pruebas Presentaron el nuevo MOBA de Pokémon, Pokémon United y ya nos estamos aburriendo Pokémon Royale en 4 años ¿Cómo todavía no puedes ir al cine? ¿Qué tal ver Inception en Fortnite a partir de hoy? Y Xbox Amplio, el catálogo de Xbox Game Pass con 4 juegos que a nadie le interesan y así la comunidad Uff, ahora sí, 3 de Juegos declara oficialmente inaugurados los próximos dos días Juega mucho y hasta el próximo, rápido y jugoso Música 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 Gracias por ver el video